Bienvenidos a todos a este espacio virtual de TICS 2020. En el video vamos a estar repasando, o mejor dicho les voy a estar presentando, el concepto de las tablas dinámicas en Excel. Nosotros en las primeras unidades de esta materia, estuvimos viendo la importancia que tienen los datos, la información, en Big Data el volumen de datos, lo complejo que suele ser procesarlo, o la importancia que tiene el procesarlos, el poder normalizar esos datos y obtener información de forma rápida y precisa. Para poder ejemplificar todos estos conceptos y ver que, si bien a gran escala toman mayor sentido, podemos, con herramientas gratuitas, simular un poco este circuito. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros a través de los formularios vimos que podemos recolectar información, con esa información podemos compartirla y generar automáticamente planillas de Excel que ya nos resumen y nos normalizan esa información. y ahora vamos a ver cómo a través de usar herramientas, como lo que son las tablas dinámicas dentro de las planillas de cálculo, las planillas de Excel, la herramienta en sí Excel, podemos hacer lectura de esos datos de forma rápida. es un poco poder hacer el cierre de este ejercicio en donde veíamos, en donde veíamos bajo el concepto de Big Data, que el volumen de datos que teníamos se procesaban para tratar de obtener información que dé soporte a la toma de decisiones. Entonces, vamos a un ejemplo concreto. Yo acá les presento una tabla de doble entrada, muy sencilla, donde están listados gastos en determinados meses, con un determinado importe y de un determinado departamento. Tenemos gastos de teléfono, agua, alquiler, salarios, aprovisionamiento, transporte, luz, material de oficina. Tranquilamente podría ser la administración de un consorcio de dos departamentos, A y B. En Excel podemos seleccionar, arrastrando desde una esquina a otra, toda la tabla. Vamos a ir a datos. Y en datos vamos a encontrar una opción que dice tabla dinámica. Hacemos un clic. Y a esta opción le vamos a poner hoja nueva. Vamos a poner crear. Y acá vamos a obtener, nos va a aparecer una ventana en donde vamos a poder configurar qué queremos ver en filas, qué datos queremos ver en columnas, qué valores queremos ver en esa intersección de datos, y la posibilidad de aplicar algún tipo de escritas. De este modo vamos a poder estar creando tablas que nos van a estar resumiendo esa información que veíamos, que nos queda en la hoja 1, de forma sintetizada. Por ejemplo, nosotros queremos hacer un análisis de qué gastos tuvimos, estos son los distintos tipos de gastos que tenemos, en los distintos meses. Para eso tengo que cruzar en las columnas, como verán acá, puse el botón en añadir, y puse en las columnas los meses. Y en las filas añadí el concepto de gastos. Ahora quiero cruzar cuál es el importe que yo gasté en enero de agua, en pleno de agua. En este caso vamos a tener la suma de los dos departamentos, del A y del B. En gastos de agua tuve 30 pesos en enero, 25 pesos en febrero. Lo mismo para alquiler, no lo mismo, valores para lo que es el concepto de alquiler, aprovisionamiento, luz. Yo de este modo puedo decir, uy, en enero tuve un gasto de luz mucho mayor que en febrero. Puede ser que, es muy raro porque estuve de vacaciones, no puede ser, tiene que haber algún despeito, rebobinar, pensar que puede haber pasado. Y digo, ah, pero yo estoy analizando, esto es la suma de los dos departamentos, A y B, a lo mejor el problema lo tengo en uno de los departamentos. Entonces digo, bueno, perfecto, ya detecté que de luz tuve un gasto mayor en enero, ahora necesito ver por qué puede darse esa diferencia. Es un valor significativo. Entonces digo, bueno, a ver, necesito, además de tener discriminado por meses las columnas, poder ver también el departamento. Entonces añado el concepto de departamento. Entonces me va a quedar que en enero para el departamento A en luz, gasté 30 y gasté 30 en el B. Gasté lo mismo en un mes y en otro con lo que respecta al luz. En enero nos queda el departamento A y el departamento B. En total me dan los 60 que era el valor que analizábamos hoy. Podría tranquilamente ocultar, haciendo clic acá, el valor que ahí vemos es el 60. Si no lo abro, dándole clic en el más, me queda de nuevo desdoblado el valor de A y de B. Ahora digo, bueno, está bien, gasté lo mismo en un mes y otro, entonces la diferencia está en febrero. Ah, no era que había gastado más en enero. O sea, sí, gasté más en la suma de los dos, pero la diferencia estuvo que en febrero no tuve casi gasto en lo que es el departamento B. Solo gasté 10 pesos de luz. Entonces la diferencia me lo hizo que ahorré en febrero en el departamento B. De este modo se pueden ir haciendo análisis de forma dinámica de la información de forma muy ágil. Les doy otro ejemplo. Yo digo, bueno, no me interesa tener discriminado por mes, yo necesito saber qué departamento me está gastando más. Entonces elimino este concepto de las columnas y que solo me quede desglosado por departamento. Departamento A y departamento B. Si miro los totales, claramente el departamento B me cuesta mucho más mantenerlo que al departamento A. Prácticamente en mil pesos. De forma muy rápida se pueden hacer lectura de datos. Podemos, además de tener importes, la suma, pueden ver acá que en este recuadro podemos elegir que en vez de tener sumar, nos haga un promedio o nos haga un mínimo, un máximo, distintos valores. Esto va a variar depende a qué es la información que yo estoy mostrando. Lo normal es que usemos la suma o usemos el contar. Y eso son normalmente las dos opciones que se utilizan dependiendo del análisis que estemos haciendo. Son más importantes. Otra opción que podemos tener, por ejemplo, voy a partir de cero, elimino todos los datos tanto de la columna desde las filas como para que veamos otro ejemplo. Yo digo no, pero no me resulta fácil hablarlo así. Yo quiero ver en las filas, quiero ver los departamentos. Y quiero ver en las columnas, quiero ver los gastos. Porque me resulta más fácil compararlos así, porque me importa el total que gasté de agua verlo de este modo. Bueno, barro. Y a su vez, bueno, me falta poner los valores, digo, bueno, esto era importes, con el importe de cuánto gasté de agua en el departamento A, de agua en el departamento B, quiero aplicar un filtro en donde únicamente me muestre el mes de febrero. No me importa comparar los datos del mes de enero. Acá lo estoy haciendo con dos meses, a lo mejor acá lo queremos hacer es semestral. Entonces digo, quiero que me muestre solamente este cuadro resumiendo de enero a junio o de junio a diciembre. pero el hecho de que sea una configuración de esta tabla para obtener los resúmenes a partir de la configuración de las columnas o de las filas se hace muy dinámico el análisis. que es lo importante a tener en cuenta a la hora de generar la base de datos principal que es que las columnas tengan un nombre estos nombres son los que nos van a permitir identificar qué datos queremos poner en nuestras filas y en nuestras columnas y que los datos que tenga sean siempre el mismo o sea no me serviría a mí o mejor dicho en la tabla dinámica después lo va a tomar como dos datos distintos que yo tenga escrito enero con la primera letra mayúscula y el resto minúscula a que yo tenga enero para esto Excel va a considerar de que son dos valores distintos entonces tengo que tener ese recaudo de que si utiliza la palabra enero siempre está escrita del mismo modo cuando se corrigen este tipo de datos o por ejemplo acá no es lo mismo a mayúscula que a minúscula antes de empezar a trabajar con tablas dinámicas cuando se hace este trabajo de dejar los datos con una misma sintaxis se dice que se están normalizando los datos voy a elegir mi otro Excel para que veamos otro ejemplo en donde se puede aplicar tablas dinámicas o como poder aplicar tablas dinámicas cuando fíjense esto ya que estoy yo este Excel lo copié tiene esta dimensión la extensión de Excel de mi máquina lo copié lo rastré y lo copié en la carpeta de compartido cuando le haga un doble clic lo que me va a preguntar me va a hacer una vista preliminar y me va a preguntar con qué quiero abrirlo yo voy a optar por abrirlo con la hoja de cálculo de Google así vemos una herramienta que me aseguro que todos puedan tenerlo y no depender de que tengan instalado Excel en sus máquinas después igual les voy a mostrar cómo se ven Excel por si alguno lo tiene instalado en sus máquinas y quiere trabajar en este caso hice una planilla simulando de que tengo todos los alumnos que cursaron desde el 2017 al 2018 de 2019 perdón no son datos reales chicos los inventé para poder ejemplificar aquí están anoté cada alumno cuál fue la orientación en la cual hizo la cursada la materia anoté los créditos que fueron acumulando en cada uno de los exámenes en los trabajos prácticos que fueron cuatro hice un promedio de qué nota tenían en nota y después obtuve un porcentaje para poder decir este alumno tiene un 70% tiene que rendir el integrador o tiene que ir a final o promoción son las tres posibilidades que tienen cuando ven este símbolo significa filtro pero este campo quedó con estos posibles valores un profesor tranquilamente puede ir llevando una estadística y para poder ir analizando a lo largo del tiempo qué metodología de trabajo le fue le rindió más o qué como los distintos grupos se van adaptando a una metodología u otra o planes de estudio datos que se pueden o cómo va evolucionando la matrícula y el comportamiento que tiene nuevamente voy a hacer una selección de todos los datos que tengo por acá me voy a asegurar de sacarle los filtros no tengo seleccionado por las dudas voy a seleccionar toda la tabla completa voy a ir de nuevo a datos tabla dinámica una hoja nueva voy a poner crear y acá puedo hacer el análisis que les mencionaba recién puedo decir que yo quiero tener en mis filas quiero ver los años de cursada en las columnas quiero ver cuál es la orientación la carrera que eligieron la orientación perdón de la carrera que eligieron y quiero ver dentro de los valores de los datos que se cruzan la cantidad de perdón perdón me confundí quiero ver la cantidad en este caso de alumnos ¿sí? que cursaron a distinta modalidad los alumnos es un dato que tengo y se cuenta no tengo suma tengo que contar porque yo quiero contar cuántos alumnos tuve en las distintas cursadas por ejemplo pueden ver que en el 2016 tuve 39 alumnos y después tuve una fueron bajando la cantidad de alumnos crecieron un poquito en 2018 2019 volvieron a bajar pero pareciera que se va estandarizando sobre los 25 alumnos aproximadamente por ahí en el 2019 se va en el 2016 y que se va en el 2015 Gracias.